Internacional, Vietnam. La parroquia de Thu Thiem, en la ciudad de Ho Chi Minh, no será demolida. La estructura que hospeda la comunidad de las hermanas de la Santa Cruz y la iglesia construida sobre el terreno de Thu Thiem en Ho Chi Minh, Vietnam, están a salvo. Las autoridades les han conferido el estatus de edificios de valor histórico. La medida fue anunciada recientemente por Le Tan Liem, uno de los cuatro vicepresidentes del Comité Popular de la Ciudad Meridional. La decisión representa el capítulo final de una vieja controversia entre el régimen y los católicos locales sobre un plan de desarrollo urbano en el Distrito 2. En los últimos años, el imponente proyecto de los promotores inmobiliarios del régimen causó la expropiación de las habitaciones de cerca de 15.000 familias y amenazó la existencia de los dos edificios, corazón de la comunidad. La construcción de la comunidad de las hermanas amantes de la Santa Cruz inició en 1840, la de la iglesia de Thu Thiem en 1859. Con una superficie de unas cuatro hectáreas, el complejo presenta elementos de arquitectura francesa. El terreno se encuentra en la zona funcional 2A, en la nueva área urbana de Thu Thiem. La ciudad había planificado demoler los edificios para dejar espacio a nuevas construcciones. Frente a la resistencia de los católicos, el Comité Popular comunicó hace unos días que los planes habían cambiado. Algunas construcciones principales quedarían en pie.